¡Fuego! 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 A todos los aftaps con el chida gatos llegaron los reyes laián, laián, laián. ¡Y cruzando el atlético directamente a Venezuela! Esto es una vaina ruiz, levanta la mano a la gente que está con los latinos, ¿ok? Caribe, alcanza. ¿Cómo dice? Buen noche. ¿Qué me dice? Pues lo que uno puede, mi mano, ¿te quéirmi? Esa es su favorita Aquí puede haber luz por todos lados Mira, sé ¡Jobis! Y los cuales Me enseñaron a comportarme Que básicamente Todo lo que te importan Y ahora te lo hacen Que me pico los detalles A cuantos sabes A cuantos vales Que son de luz en la calle Que rápidamente Me gímenes no vales Y el tiempo ya pasó Y ahora nos vamos a cambiarlo Y el que quiere luz a luz a Amor Y el que no puede va mal Esa sí Los niños del mar Que miles de aventuras Porque hay que hacer Hay historias muy duras Cosas que en mi cuerpo Porque las por la escuta Así puedo contarnos Con fuerte lucha Morerías con las paredes Con los alejes Y los coles Me enseñaron a comportarme Que básicamente Eso es lo que me importa A por mi fin Y a por mi en aire Siempre salen O cuantos saben Ahora los míos Son cordiales Si no te salen De lo que tú bien sabes Oh